Bienvenidos al canal YouTube de Más Músculos, a una nueva edición 2017. Donde, para empezar, quiero hablaros de un tema muy en actualidad, que como sabéis, desde casi un año, en septiembre del año pasado, hablamos sobre la dieta híbrida. Desde entonces, son cientos y miles de personas en el mundo los que han seguido esta dieta, incluso competidores, han salido campeones de Europa, campeones del Ministerio Limpia Amateur, y tengo muchísimas cuestiones que me hacéis llegar por preguntas sobre la forma de desarrollar la dieta, las formas o los problemas que pueden conllevar trabajar a deshoras y no cumplir con los requisitos de la dieta híbrida. Bueno, pues vamos a responder a todas estas cuestiones y nada, empezamos. Bueno, como sabéis sobre la dieta híbrida, la dieta híbrida es un tipo de dieta, un sistema de dieta, enfocada a tener un mejor estado de salud, ¿no? Está más saludable. No es una dieta que se consiga tener un mejor físico, es un sistema de dieta que al final el objetivo, como cualquier otro sistema, ciclos de carbohidratos, cetosis, te va a llevar a estar en el mismo estado de forma. Pero sí, con ello, con la dieta híbrida, conseguimos tener mayor estado de ánimo, una dieta más llevadera, menos antojos, menos ansiedad. Y esto se consigue porque esta dieta se enfoca a seguir o a imitar un poco más lo que es la fisiología del cuerpo, ¿vale? A no crear continuamente picos de insulina durante todo el día, donde esto nos puede crear muchos momentos inflamatorios, donde los niveles de glucosa se mantienen más estables, donde la cantidad de proteína es requerida en mayor cantidad en un momento del día o menor cantidad en otro, dejando descansar así nuestros órganos. En fin, es una dieta de que nos ayuda a eso, a estar un poco mejor en nuestro estado de ánimo y que sea una dieta más llevadera y se pueda seguir como forma de mantenimiento de por vida sin que tengamos efectos remotos. Bien, pues vamos sobre vuestras dudas sobre la dieta híbrida. La primera que me preguntáis es que si por motivos de trabajo, motivos personal, entrenáis por la mañana a primera hora, ¿de qué se compondría vuestra alimentación en la primera comida? Pues bien, la primera comida, respetando la fisiología de la dieta híbrida, que por lo tanto no queremos un pico de insulina muy alto para que no haya insulina residual posteriormente y en el entreno una mayor cantidad de hormona de crecimiento sea la que inunde nuestro entreno y nuestra sangre, beneficiándonos de esta forma. Por lo tanto, nuestro desayuno se debería de componer de proteínas, grasas y una cantidad mínima de carbohidratos, de 15 a 25 gramos de carbohidratos netos. Esto lo podéis conseguir con una pieza pequeña de pan, con una cantidad moderada de verduras o en el caso de comer el tipo de grasa en forma de frutos secos, pues de ahí también pensar que también cogeis una pequeña cantidad de carbohidratos, ¿vale? Bien, otra cuestión seguida a esta pregunta muy parecida y es ¿y si entrenamos por la tarde noche a última hora? Pues bien, pues igual, la comida posterior al entrenamiento debe de llevar carbohidratos. Tal como terminamos el entreno, sabemos que la primera comida debe ser líquida, en este caso proteína de suero y un carbohidrato de índice glucémico alto. A la hora, para aprovechar bien la ventana de oportunidad, pues seguiría la siguiente comida alta en carbohidratos. No os importe que sea la cena, podéis meter, incluso en la dieta híbrida de definición, carbohidratos en la cena. El cuerpo particularmente, como función primaria, quiere recuperar el glucógeno perdido, incluso supercompensarse, ¿vale? No va a pensar en acumular grasa porque sea las 10 o 11 de la noche, ¿de acuerdo? Pues bien, otra cuestión es sobre la cantidad máxima de grasa a consumir en la dieta híbrida. Pues bien, pues siguiendo prácticamente con el consejo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, del 20 al 30% de la cantidad total de calorías de grasa es la adecuada. Un mínimo de 70 gramos y un máximo de 100 gramos es lo ideal para mantener una dieta equilibrada en ácidos grasos esenciales. Bien, otra cuestión. ¿Qué suplementos complementan mejor con la dieta híbrida? Pues bien, los suplementos que complementan muy bien con la dieta híbrida son los mimitizadores de la insulina o estos suplementos que activan en mayor medida la actividad AMPK del cuerpo, como son el ácido alfa-lipoico, el pitolinato de cromo, el resveratrol, la cafeína, el té verde... Estos suplementos deben de incluirse en las comidas anteriores al entrenamiento. Recordar que la dieta híbrida consta de dos partes. Una antes del entrenamiento, donde es una etapa de definición y otra a raíz del post-entreno, donde es una época de volumen, de ganancia de peso. Es donde metemos la mayor cantidad de carbohidratos. Pues entonces estos mimitizadores de la insulina, estos activadores de la AMPK, hacen mucho hincapié y beneficio en las comidas que no llevan carbohidratos. Las comidas proteicas con una pequeña cantidad de grasa. Ayudando de esta forma a la forma natural del cuerpo a que pierda mayor cantidad de grasa por esta vía metabólica. Bien, otra cuestión. ¿Se pueden tomar BCAA, aminoácidos ramificados? Por supuesto que se pueden tomar BCAAs y sobre todo durante el intraentreno en la dieta híbrida se hace de obligación tomar BCAA. Como sabéis, en las primeras comidas anteriores al entrenamiento un estado metabólico en mayor medida está presente. En este caso es la gluconeogénesis. En este caso, mayor cantidad de proteínas y grasas nuestro cuerpo tiene que transformarlas en glucosa. Por lo tanto, digamos que el catabolismo durante el entrenamiento es mayor que si comiésemos carbohidratos anteriormente. Por lo tanto, para impedir esta degradación se hace obligatorio consumir de 10 a 15 o 20 gramos de carbohidratos perdón, de ramificados de BCAA durante el entrenamiento dependiendo del peso. Bien, otra cuestión. He oído que en las comidas anteriores al entrenamiento la cantidad de proteína consumida debe ser mayor. Bueno, la primera parte o etapa de la dieta híbrida antes del entreno, dos, tres comidas antes del entreno deben ser mayoritariamente mayor en cantidad proteica. ¿Por qué? Porque bueno, desde por la mañana, después de una cantidad de horas de sueño y horas en ayuno sin comer nuestra cantidad de aminoácidos plasmáticos pues cero. La cantidad de aminoácidos hepáticos es cero. Por lo tanto, se hace mayor hincapié en comer una cantidad de proteína mayor sobre todo en el desayuno. Una cantidad mayor de proteína es de entre 60 y 65 gramos. Esto se considera ya una cantidad más alta. Y a medida que se va acercando el entrenamiento podemos ir bajando esa cantidad de proteína. Por ejemplo, si hacemos dos comidas posteriores al desayuno la primera comida puede llevar de 50 a 60 gramos de proteína, la segunda de 40 a 50 y la comida anterior solo de 30 a 40 gramos de proteína. No me gusta meter una cantidad muy alta de proteína en la comida previa al entreno. Tiene que ser la comida previa al entreno siempre muy digerible. Y siempre la proteína requiere de una cantidad de trabajo por parte de los órganos, sobre todo del hígado. Al cuerpo cuando realiza una función, en este caso tenemos función primaria entre hacer la digestión y el entrenamiento, al cuerpo le gusta hacer una de las dos cosas. Y basarse al 100% o esforzarse al 100% es una de ellas. Por lo tanto, una pequeña cantidad de proteína nos va a permitir que nuestro hígado trabaje lo mínimo para que en el entrenamiento nuestros músculos puedan puedan obedecer al estrejo y a la intensidad, ¿vale? Sin que esa cantidad alta de proteína todavía esté en el estómago dando vueltas y el hígado trabajando a tope. Bien. Otra cuestión muy importante que me hacéis es si en la dieta híbrida podemos hacer refit o comida trampa. Pues bien. Refit en la dieta híbrida no está permitida porque todos los días a raíz del post-entreno hacemos refe, hacemos una carga de carbohidratos. Diferente es la comida trampa. La comida trampa, os recuerdo, que es un sistema de dieta. La comida trampa se sigue en una dieta con muy bajos carbohidratos o en este caso dieta cetogénica. Resumiendo, en la dieta híbrida sí está permitida una comida trampa dependiendo de la fase que estemos incluso una comida trampa en cada día de descanso. Si descansamos sábado y domingo pues una comida trampa al sábado y una comida trampa el domingo. ¿Qué es una comida trampa a diferencia del refe, de la recarga? Bueno, una comida trampa no es una comida limpia, ¿vale? Pero sí moderada. Moderada en cantidad y moderada en grasa. Por ejemplo, una comida trampa no debe de sobrepasar los 100 gramos de carbohidratos, ¿vale? Dependiendo del peso, 100, 120, 150. ¿Y por qué no más? Porque con la comida trampa lo único que queremos es mandar una señal al cerebro de que la dieta restrictiva ha acabado y nuestras hormonas y enzimas reguladoras de la pérdida de grasa vuelven a estar en alta. Como son la lectina, la tiroides, la hormona de crecimiento, ¿vale? En este caso, simplemente añadiendo la cantidad de carbohidratos que entran en la cavidad hepática, unos 75 gramos a 100 gramos, es suficiente para que el cerebro se dé cuenta de esta acción, no metiendo más cantidad de carbohidratos para que en este caso no haya un exceso y se pueda convertir en grasa, aunque es improbable por la alta sensibilidad a la insulina que hemos tenido sobre la dieta restrictiva en carbohidratos. Simplemente, una comida trampa moderada, lo que supone poner un ejemplo, una hamburguesa, que son las dos piezas de pan, una pequeña porción de patata frita o asada y un postre, hace unos 100 o 120 gramos de carbohidratos suficientes para una comida trampa. Lo que quiero dejar claro es que una comida trampa no es comernos una pizza familiar en la que predominen más de 50 gramos de grasa, más de 200 gramos de carbohidratos y al día siguiente no vamos a tener otra cosa que es ansiedad, ¿vale? Ansiedad por comer esa cantidad altísima de carbohidratos, ese pico demasiado elevado de insulina que nos va a crear más perjuicios que merecemos. Esas son las cuestiones principales, si tenéis más cuestiones pues podéis hacer las preguntas al canal YouTube de Más Músculos y estaré encantado de responderlas. Un saludo. Más Músculos Más Músculos Más Músculos Más Músculos ¡Gracias!